Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar Reciban un saludo de parte de Sonido Cachorro y la señor Abel Pérez Saludos a toda la patota de Sonido, especialmente a la gente de León Desde aquí nos muestra Sonido Cachorro con el apoyo de sus señores padres por supuesto Dos medios aéreos, 15, medida 15 Dos bajos también, tipo Martín, medida 15 Es un chavito que desea enseñarle a la música y con el apoyo de sus señores padres que está ahí está ¡Vámonos! ¡Sanido Cachorro! ¡Sanido Cachorro! ¡Y la flaco! ¡Y sonidos matemáticos! ¡Y saludos para mi mami! ¡Saludos para todos! ¡Vámonos! 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 ¡Así lo creó! ¡Vámonos! ¡Sanido Cachorro así! ¡Vámonos! bueno pues mis amigos ahí está este con todo el apoyo de del amigo Luis verdad su niño que que quiso este sus reyes que quiso su navidad adelantada y todo lo que tiene que festejar en estos días y así le complacieron y de hecho pues tiene su primer tocadita pues es una fiesta este familiar más adelante les mostraremos más de sonido cachorro en el ámbito de los sonidos